Un muy joven conjunto de Trinidad y Tobago, están promediando un poquito más de 19 años de edad, 19 años y 8 meses, muy parejitas, así que juventud a raudales en la escuadra dirigida por la entrenadora May Courtney. Al servicio vendrá entonces la visita y ahí está la capitana Raichel Dixon a punto de poner la pelota en circulación, se hace el silencio en la arena Astros y de inmediato ya están las acciones sobre el terreno de juego. Y el primer tanto, ahí está siendo dictaminado a favor de la causa de Trinidad y Tobago, dicen que el que pega primero pega dos veces, será señor Cristian Padilla. Pues vamos a esperar, la verdad es que me quedo duda por ahí de la marcación de la árbitro, pero pues ya consiguió el primer punto el conjunto trinitario. Jocelyn Landeros ahí haciendo bien la recepción, el doble bloqueo y la pelota pues que se queda ahí capturada en la red a favor del conjunto mexicano que empareja los cartones. Miren cómo hacían el doble bloqueo, pero la pelota se queda del lado de Trinidad y Tobago y aquí viene Sachiko Sanay con la mano derecha probando fortuna. Suena la recepción, el fildeo defectuoso intentaba salvar la pelota, en aquellas instancias Latisha Joseph, pero a final de cuentas el tanto es para México y suena el mechón, sí señor. Poniéndole ambiente nacional y otra vez a Sachiko Sanay al servicio, probando fortuna nuevamente, ahora sí la recepción correcta de Desiree Donald. La muralla mexicana que se erige para hacer el bloqueo, la colocación que buscaba el conjunto Trinidad y Tobago. Pasando la pelota al otro sector, se acomoda el equipo trinitario, el potente envío que no puede controlar Andrea Rangel. Y bueno, pues México saltando entonces con Sachiko Sanay, Sami Bricio, Andrea Rangel. Jocelyn Landeros, Jocelyn Urias estará viendo acción más adelante y los cartones empatados a dos en este equipo nacional que bueno pues eleva a más no poder las expectativas compañeros y renueva los corazones de todos los mexicanos que quieren ver de regreso a una selección femenina de voleibol en Juegos Olímpicos. Y es que realmente la sequía ha sido larga, ya son 57 años que un equipo de voleibol femenil no va a Juegos Olímpicos. La última ocasión fue en México 68 y bueno, por ser el país anfitrión, bueno pues tuvieron acceso ahí los representativos varoniles y femeniles de tomar participación. Pero esta nueva sangre busca regresar a nuestro país a la magna justa, Cristian. Sí, sin duda pues un ayuno muy largo, ¿eh? Y pues parece que las nuevas generaciones de voleibol aquí vienen, poco a poco. Ahí buscaba hacer el remate Sami Bricio, la estelar de 26 años de edad. Aquí la tiene usted en pantalla, con experiencia internacional a raudales. Ahora sí que se convocó a todos los que estaban disponibles en el extranjero. Militando en la liga rusa Sami Bricio. Considerada la mejor voleibolista mexicana de todos los tiempos. Y quien pues tiene el récord de ponerse la camiseta de la selección nacional con la menor edad a los 15 años. Ya formaba parte del representativo nacional. Pero también hay que estar atentos de lo que haga Andrea Rangel. Quien también alterna como profesional en el verano en Puerto Rico y en el invierno en Rusia. Sachiko Sanay, Ibol Martínez que están en ligas europeas. Jocelyn Urias que además de jugar en España pues también ha estado en Catar. Mostrando su mejor voleibol y se suman juveniles como Grecia Castro. Que bueno pues hemos visto en más de alguna ocasión, Cristian. Sí, preguntábamos si alguna de estas chicas cuando aquí viene el remate. Efectivo por parte de la número 5 mexicana Andrea Rangel. Que es una verdadera sorpresa ahí pegada a la red. Lo platicábamos, cual de estas chicas de la selección mexicana habíamos visto en las finales del Final Four de la liga mexicana de voleibol. Y ya lo decías, ahí Grecia, ¿verdad Grecia? Sí, efectivamente con la oportunidad. Las Ireris, ¿no? Equipo Ireris. Así es. Y aquí alzándose Jocelyn Urias, la capitana. Para tener la oportunidad de cosechar un punto a favor de México que tiene ventaja de 5 unidades. 8 por 3 en este momento. Es el set número 1 entre México y Trinidad y Tobago abriendo su participación militando en el Grupo B de este Campeonato Continental Norseca 2021. Se prepara Karina Flores, quien viene con su servicio. Correcto el fildeo. ¡Ay! El madruguete espectacular de parte de Jocelyn Urias. Observó que se quedaron quietecitas como estatuas de marfilas trinitarias y les acomoda la bombita en terreno bueno. Y Daris seguramente, pues mucha fanaticada local está arengando desde el principio en favor de las mexicanas. Así es, claramente aquí a nivel de cancha se escucha la voz de todos los aficionados gritando el Viva México. Y también cantando el Cielito Lindo, donde bueno ya a estas horas de la noche se comienza a ver más presencia de aficionados. Esperando claramente el triunfo, el primer triunfo en esta ronda preliminar de México. Ah, mira ya con el Cielito Lindo y toda la cosa. Así es, todos bien entonados, eh. Ya calentando gargantas. Hace rato también el son de la negra, ¿no? No, era el jarabe tapatío, digo muy de aquí de Jalisco. Y con septiembre a la vuelta de la esquina, bueno, pues esto puede ser una verdadera fiesta deportiva. Ah, buscaba ahí la colocación la trinitaria Shanice Cotton. Pero atenta a la defensiva de México para no permitir que la pelota picar en terreno bueno. Y aquí viene Andrea Rangel con el número 5. Váyase familiarizando con todas y cada una de ellas. Porque de aquí al próximo martes estaremos llevándole la actividad. Todos y cada uno de los juegos. Ah, otra vez avivándose. Jocelyn Urias, la capitana de México. Quien con mucha colocación y experiencia está colocando la pelota en terreno bueno. Y ya se observa el rostro sudoroso de Sachiko Sanay. Mostrando el esfuerzo hasta el momento ahí en la duela. Y de inmediato el entrenador brasileño Rafael Petri sigue dando instrucciones, Dari. Así es, aquí estamos viendo cómo pues las de Trinidad y Tobago tendrán que mejorar su estrategia. Hasta este momento van muy abajo en este marcador que ya es algo colgado. Se comienzan a ver también la entrega de paletas para las sustituciones por parte del conjunto mexicano. Pero ahí Andrea Rangel está siendo una jugadora clave para poder llegar hasta este momento pues avanzadas en el marcador. Andrea Rangel que fue nombrada la jugadora, la mayor anotadora del Moseca 2019. Sí, y observábamos como toda la banca pues entrenaba abdomen. Calentaba el abdomen haciendo las planchas ahí sobre el terreno de juego. Tratando de estar siempre a punto para que en cuanto sean llamadas por el entrenador Rafael Petri. Estén en las mejores condiciones posibles. Aquí se pasó de galleta. Mucha potencia en ese servicio de parte de Andrea Rangel. Aunque la ventaja pues sigue siendo para el conjunto mexicano cuando vienen los movimientos entonces sobre la duela, Dari. Así es, entra al terreno de juego la jugadora número 4. La jugadora número 4, María Fernanda, Mariana Fernanda, perdón. Y también sale Andrea Rangel. Y ahí está también Ivón Martínez. Entonces Marifer Rodríguez e Ivón Martínez estarían listas ya junto con Lisbeth Sainz. Si hay haciendo la acotación Lisbeth Sainz con el número 6 e Ivón Martínez con el 7. A Marifer más adelante estoy seguro que la vamos... Ah, ya está ahí en la central. Ahí está ya Marifer Rodríguez. Entonces triple cambio. Y aquí viene México al frente por 7 unidades. Las Trinitarias acomodando la pelota. Ahí venía desde la posición de la banda. El remate que encuentra Manos. El punto es para Trinidad y Tobago. Y se apresta a venir con el servicio. Jada Crawford. Se ve que tiene un cañón ahí en esa mano derecha. Aunque lo va a hacer de sorda. Aquí viene con el envío. La recepción correcta de parte de Jocelyn Landeros. La potencia y la pelota que entra en terreno bueno. Ahí buscaba la jugada por conducto de Sammy Bricio. Y celebra en todo lo alto el buen bloqueo ejecutado por Regian Wallace. Jada Crawford continúa con el servicio. Ahí viene la zurda. Urias. El acomodo. Y la pelota que está entrando en terreno bueno. Había el bloqueo pero Marifer Rodríguez logra conectar bien la pelota. Y 13 a 7 casi están dobleteando las mexicanas. A estas noveles jugadoras trinitarias. Que bueno si en los pronósticos aparece como favorita la escuadra de México. Pero no puede haber confianzas Cristian. No claro. Para nada. Aquí está otro punto del conjunto de Trinidad. Que si bien es cierto. Hay una amplia ventaja. Pero no les puedes dar ninguna oportunidad de tratar de reponerse. Así es que México sin confianzas. Y sin relajarse. Así es como debe de jugar. Ya está el libero nacional. Jocelyn Landeros. Lista para las labores defensivas. El fildeo. El acomodo se eleva. Cuán alta es. Y una vez más Marifer Rodríguez. Cosechando unidades para la causa de las nacionales. Se le está calentando la manita. La número 4 de las mexicanas. 14 por 8. Comienza a establecer una ventaja importante el cuadro nacional. Viene Trinidad y Tobago. El acomodo. Ahí está clavando. El dardo envenenado Sammy Bricio. Ahora sí con mucha colocación y mejor potencia. Haciendo bien las cosas. Marifer Rodríguez. Entrando desde su posición en la banda. Y clavándola ya en el sector 1. Marifer Rodríguez con el servicio. El fildeo. El acomodo. El remate. Sainz haciendo bien el fildeo. Otra vez Marifer. Y el punto que obtienen ahí con ese bloqueo las Trinitarias. Aquí está Gualas platicando con sus compañeras. Arengándolas para que estén 100% concentradas. Y con el servicio Ramdín. Bien el fildeo. El acomodo. Sammy Bricio buscando la colocación. No tanto la potencia. Las torres mexicanas que logran hacer el doble bloqueo. Ahí la dejadita salvando las nacionales. La pelota que sí consiguen pasar al otro sector. Y ahora encontrando ahí una pelota a modo. Y clavándola con autoridad. El conjunto de Trinidad y Tobago que quiere remontar esa diferencia. Contrastando con los 19 años y meses que tiene el promedio de edad de las Trinitarias. Sammy Bricio con el servicio que estrella en la red. Tiene una forma muy particular de pegar el salto y luego impactar la pelota. Pero ya lleva dos. Sammy Bricio ya lleva dos errores iguales que deja en la red. Habrá que calibrar la mira. Gualas con el servicio. Bricio con la recepción. El acomodo. Ahí está la jugada donde con excelente colocación Lisbeth Sainz consigue el tanto para las nacionales. Mire usted como apenas librando con la punta de los dedos el doble bloqueo que tenía enfrente. Y se estaban estrellando contra el suelo las dos jugadoras Trinitarias buscando rescatar la pelota. Fildeo. Viene ahí el acomodo. Hacia atrás la pelota que impacta en la red. Cristel Esdel no tuvo fortuna ahí en ese remate. Ventaja de seis unidades para las mexicanas que quieren arrancar con el pie derecho su participación en este campeonato continental Norseca 2021. Buscando sorprender pero atentas las mexicanas. Sammy Bricio dejando la bombita. Ahí nada más con excelente colocación percatándose en todo momento de la posición de sus rivales. Y mire usted como viene. Es de posición seis para dejar el obús que pega en terreno. Bueno, pelota de tres, pelota de nadie. Con excelente colocación Dari. Y el entrenador brasileño bueno pues también pidiendo concentración en todo momento. Así es, en este momento las mexicanas tendrán que aprovechar. Ya han tomado la delantera nuevamente. 19 a 12 una diferencia significativa. Y pues ahí vemos también a la entrenadora por parte de Trinidad y Tobago. Que sigue tratando de hacer que sus jugadoras se concentren. Que consigan puntos para poder igualar a las mexicanas. Ventaja de siete unidades. Buscando meter suficiente saldo ahí en la cuenta bancaria para cerrar con fuerza este primer set. Y llevárselo del lado mexicano. Bueno, muy moderno el entrenador Rafael Petri. Ahí con una tableta tomando anotaciones, haciendo sus ajustes, revisando la estadística. Y Karina Flores con el servicio por parte de las nacionales. Correcto el fildeo. El acomodo hacia atrás. La potencia que consigue el tanto para las Trinitarias por conducto de Christel Estel. Clavando la pelota ahí en el sector 5. Aquí la reiteración de la jugada. Y le pasaba a Karina Flores la pelota por encima de la cabeza. Intentaba adivinar la trayectoria del balón. Pero fue superada por encima. Y la misma Estel viene con el servicio. Lo hace con la zurda. Ahí está el acomodo. Y el punto que obtiene México por conducto de Andrea Rangel. Mire usted cómo se alza. Ahí desde la posición del opuesto. Y tómala. Hace una mueca extraña. Así diciendo, bueno, tal vez no quería ir a la colocación. Pero al final de cuentas el punto es válido. ¡Ajá! Vamos a ver. Ahí está. ¡Saque! ¡Ah, sí, señor! ¡Excelente! La pelota por parte de Rangel. Apenitas mordiendo raya, ¿eh? ¡Ay, sí, sí! Y a probar fortuna nuevamente. Se hace el silencio. Sí, ya se pusieron ahí. No les vaya a hacer la misma. ¡Ah! Levantando la pelota ahí la teja. Yosef, ¿y qué cree? Le repitieron la dosis. Y bueno, como dicen en el barrio, vamos hasta que se la aprenda. Vamos a ver. Se coloca la teja. Yosef para recibir el envío. Ahora sí, sin dejar resquicio. Cuatro en el fondo. Y Andrea Rangel lista para clavarla una vez más. Ahí se quedaba la pelota en la red. Cuidado, hay que pasarla al otro sector. Así lo hacen. ¡Ah, qué bien le salió esa jugada! Yoselin Landero se estaba rescatando únicamente la pelota y le quedó con excelente colocación, compañero. Sí, la verdad es que los sorprendidos o las sorprendidas en este caso finalmente fueron las trinitarias. Cuando buscaban que México pudiera por ahí quedarse sobre la red, la resolvieron bastante bien y no se hablaron. Tuvo que venir a hacer el esfuerzo por allá en la libero que no la alcanzó. Otra vez problemas allá en la recepción para la Teisha Yosef. Lleva gran efecto la pelota, Dari, y está complicando al libero de Trinidad y Tobago. Claramente, Andrea Rangel trae una colocación bastante impresionante y quien ya se está convirtiendo en su clienta, pues sí, la libero del conjunto de Trinidad y Tobago. Y set point, ¿eh? Efectivamente, tenemos set point. Vamos a ver si el primero se puede ir del lado de México. Y ahí está una vez más con la receta que está patentando Andrea Rangel dejando... Ese gran trabajo hasta el momento del equipo tricolor, dirigidos por el señor Roberto Petri, brasileño, pero que ya se ha sentido muy a gusto dirigiendo la selección nacional mexicana. Así que vendrá la oportunidad de la selección mexicana para poder conseguir el segundo. Ya vemos por allá a la Libero Landeros, a Jocelyn, tomando su posición por allá en la zona defensiva. Bonito el uniforme nacional predominando el rojo sobre el verde y el blanco. Sí. Y ahí está Rangel. Haciendo el saque, se queda contra la red. Quiso buscar que, pues, la esférica se quedara sobre la cinta superior y se quedara muerta del otro lado. Sin embargo, le faltó, pero muy poco. Otra vez Trinidad y Tobago cosechando el punto número uno del set. Comenzando, sumando, ahí está Raquel Dixon haciendo el servicio atrás. Veñini a Sainz y luego aquí viene Sam Bricio. La pelota sigue en juego. Se levanta, remate, bien Landeros con la recepción. Otra vez, Bricio, la pelota se va de largo. Demasiado cruzado su remate. Potente, sí. Pero por allá la internacional mexicana, Samantha Bricio, se fue demasiado largo y cruzado. Vendrá de nueva cuenta. Allá Dixon con el servicio. Lo va a hacer de izquierda. Recibe Sainz, no se hablará. Allá Bricio hizo espacio para que llegara por allá Sanay. Sin embargo, nadie, nadie llegó a la zona. Una falta de comunicación bastante grave. Así es que ya Trinidad y Tobago está a tres por cero en el inicio de este segundo. Ha comenzado, pues, un poco adormilado el equipo mexicano. Ahí está Samantha, ahora sí, haciendo y sacando un bombazo. Con esa mano derecha, encuentra manos. Así es que primer punto para México. Sí, ahí se colocaba enfrente de ella Cristel Estel, quien es la que roza en última instancia la pelota. Y México ya le pone número al tanteador. Esta es del número 16, que usted la puede, mientras vemos ahí precisamente a la información que nos ofrece la producción sobre Samantha Bricio. La primera mexicana a jugar, en jugar en una liga europea. Samantha Bricio. Y bueno, ahora sí, se escucha el mariachi aquí en el sonido local. Buena entrada, ¿eh? Ya la gente está haciéndose sentir ahí en el graderío. Al servicio Ramlin, sobre la Libero Holanderos. De atrás viene Rangel y vean qué clase de trallazo. Allá sacó un verdadero cañonazo a la esquinita donde duele. Ahí está la repetición, vean cómo se levanta, pero desde atrás. Y él acomodó donde nadie iba a llegar. Ahí está al servicio, la número 25, Karina Flores. Llegando de atrás desde posición 6 para hacer con mejor potencia ese remate. Ahora la del remate es Dixon. La del cabello estilo Blancanieves. Así la puede usted más o menos identificar. ¿Sí? ¿O no? Como princesa, entonces. Digo, porque trae por ahí la... ¿Cómo se le llama la diadema, no? Pero trae un corte estilo medio Blancanieves. Al servicio, ahí está la número 10, Wallace. La pelota se queda ahí contra la red y ya México se acerca en el marcador 3 a 5. Dentro de los protocolos que me han llamado la atención es este de que se sanitizan los balones antes de cada saque. Ahorita vamos a explicarle por qué. Llega la jugadora que va a sacar y lo toma. Ahí está la pelota todavía en todo lo alto. El lado mexicano. ¿A quién se le van a poner? Urias. Bien. Ahí a la defensiva. Estaba Dixon pasando la pelota de nueva cuenta por este costado. Ahora lo hace la mexicana. Es Ben Sainz. Así es que punto para México. Y esto ya se emparejó 5 a 5 en una repetición. Atentas estaban las trinitarias, pero no. Ahí había un huequito. Dejadita la pinta. Esdell y Crawford estaban ahí ya listas para lo que era el remate fuerte. Fueron engañadas. Bueno, aquí está jugando el conjunto de Trinidad. Ahí Dixon apenas pasando la pelota. Llega Urias y le dijo toma. Con ese remate en cortito ahí. Sí, la central mexicana. Miren, no se detentó el corazón. Tómala. Ahí tuvo la oportunidad y vámonos a lo que sigue. Y fue de reacción inmediata. Apenas se la había dejado y ya estaba rematando la mexicana. Ahí está Zanay. Metiendo el efecto ahí al saque. Dixon. Así afuera. Muy cruzado. Defectuoso su remate. De la número 16. Raquel. Crystal Sdell. Sdell, perdón. Sí, es cierto. Es Sdell. Crystal Sdell. Es la que digo que tiene el cabello así estilo Blacaniez. Ah, ya. Sí, es que me estaba diciendo yo la otra. No, es Sdell. Sí, es cierto. Ahí está la pelota en todo lo alto. Landeros. Y luego Sainz. Allá le estaban bloqueando el remate. Otra vez Sainz. Ahora prefiere ir hacia atrás. Es Sdell. Remate bien. San Bricio. Y luego Rangel. Qué clase de remate acaba de meter Rangel. Mira, lo intentó en dos ocasiones. Autoridad. Desde la posición. México obtuvo el primero. Y pues hasta el momento 8 a 5. Insisto, se ve muy joven todavía para ser entrenadora, ¿no? Pero... Tiene las credenciales y estudios suficientes. No estaría en esa posición. Bueno, pues aquí el punto para México. Ahí está Sdell. Y vean ahí cómo se levanta. Urias, la más alta en estos momentos del equipo mexicano. Ahí viene Sanay. Sobre la Libero. Que no pudo contener por allá el servicio. La verdad es que... Híjole, ahí está número 19. Ahora sí que, como dicen, ahí está la papa, ¿eh? La techa de Joseph. Cada vez que han ido con el servicio, el saque hacia donde está la Libero, es punto para México. Y mira que nominalmente solo aparece... Por eso se la tiran a ella. Una Libero en el roster del equipo trinitario. No hay otra de manera nominal en el roster. Que es que ya se dieron cuenta de la debilidad que tiene esta jugadora. Y se la están tirando ahí. Se la están tirando ahí. Entonces... Le están cargando la mano. Pero bueno, México tiene que aprovechar sus oportunidades. Y ya decidirá la entrenadora Mike Corny si la mantiene ahí en la duela. O hace los ajustes pertinentes. Mientras tanto, este es el brasileño Rafael Petri, el que da las indicaciones. Y se prepara México para regresar a la duela Dari. Pero el ambiente de concentración en las mexicanas está presente en todo momento. Claramente, justo cuando son los tiempos, pues todas las jugadoras que forman parte de la banca se ponen a hacer ejercicio para mantener los músculos fuertes, para mantener el calor. Y justo cuando está el partido y ponen buena música, también se ponen a bailar. La gente trae un buen ambiente en la tribuna. Aquí está, ya la pelota en juego va a venir. Es de él, pero encuentra bloqueo mexicano. Es punto para las trinitarias. Ahí está. Esta espigada jugadora. Y ahí está de la que platicábamos, Joseph, ¿no? Que la verdad es que sí ha dejado ir muchos puntos. Cristel es de él. Viene al servicio y lo hace por el centro. Sobre la libre holandero. Se la ponen a Urias. ¿Y qué hace Urias? Sí. Bueno, el remate. Hay contacto con una jugadora de Trinidad y Tobago. Y punto para las mexicanas. Ahí está la repetición. La Teisha Joseph otra vez buscando. Se la volvieron a poner. Sí, ya trae en el rostro, pues, denotando ahí la frustración porque no está ejecutando. La traen de encargo ya. Ya me la traen de encargo. La buscaba nuevamente Sainz, pero ahora sí Lisbeth estrella. Oye, ¿qué le dirá el señor Rafael Petri? Busquen a la de negro. Fíjense la de la de negro. Pues, eh, vale. Digo, parece chiste, pero parece que así han sido las jugadas. No, y sus compañeras le dan el voto de confianza. Viene el servicio. Levantan. Viene Rangel desde atrás. Y punto para México. Otra vez se encontró por allá. Contacto con jugadora de Trinidad. Hay cambio. Viene Flores, la número 27. Karina. Ah, la duela en estos momentos. Ahí está Urias al servicio. Lo hace de derecha, de manera correcta. Se la van a poner. Es de él que viene con el fogonazo. Pero esta vez se encontró una buena muralla. Ahí Flores y Zambricio se le pusieron enfrente. Nada más la repetición fue finalmente Samantha. Y es que ya, ya no pudo hacer después del remate. Queda, pues ahora sí, mal colocada. Y ni cómo meterle las manos. Por eso su sonrisa de oreja a oreja. Y luego aquí a la que no puede es Shanice Coroy. Ahí va a estar la repetición. El servicio por parte de Flores. Y viene a Shanice que ya no pudo. Era Yoselina Urias. Perdón, Urias es la que sigue el servicio. Ahora sí, de manera correcta la libero. Viene Esdel. Sanay. Perfecta la recepción. Y va hacia arriba Samantha. Y punto para México. Ándale. Esto es lo que caracteriza a Sami Bricio. Es el sello de la casa de la mexicana. La potencia. Tiempo solicitado en la duela. Hacemos una pausa y regresamos. México al frente de nuestras fronteras. Cómo no. Ahí está Urias todavía al servicio. La pelota que se quedaba por ahí sobre la red. Y no puede. Está número ocho. Ramdín. Ahí venía con el contacto. Pero le faltó un poquito de galleta para que la pelota alcanzara. Y ahora, ¿qué es, reggaetón? No, no, no. Eso es malísimo para los ritmos musicales. Otra vez. Otra vez la liberó. Dicen que tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Vamos a ver qué tanto aguanta a la Teisha Joseph, la entrenadora May Kourtney. La verdad es que a mí me extraña que la siga manteniendo en la cancha. Pero algo a detener. Y contando con fortuna el equipo mexicano aquí con el servicio que coqueteó con la red y cayó del otro lado. Sí, vean nada más. Esto es de suerte. Es una señal, compañero. Es una señal divina de que México tiene que ganar el día de hoy. Ahí está al servicio todavía Aurías. Ahora sí, la Teisha hace bien la recepción. El remate de la número 8, Ramdín. Encuentra manos mexicanas y punto para Trinidad y Tobago. Y fíjate que eso es importante arrancar ganando porque el segundo juego será mañana a las 8 de la noche contra Costa Rica para las mexicanas. Y estarán cerrando con el encuentro más complicado contra las reinas del Caribe que pues obviamente son el rival a vencer las de República Dominicana. Y ahora esto se estará desarrollando el sábado a las 8 de la noche. Y en este caso, bueno, califican o pasan a la siguiente ronda las dos mejores de cada grupo, ¿verdad? Los líderes de cada sector avanzan de manera automática a las semifinales. Y segundo y tercer lugar a los cuartos. Los cuartos. Entonces, bueno, conviene terminar sembrada como número uno porque descansas una jornada y te concentras en esperar rival, en seguir afinando detalles, en recuperar tal vez alguna jugadora. Y el descanso siempre le viene bien al cuerpo. Bien, pues ahí al servicio, ahí está Ivonne Martínez, la número 7, ahí en la playera mexicana. Viene Martínez de derecha. Allá parece que no se hablaban, viene desde atrás, es de él. Ahora sí es bueno el remate por parte de la número 16 de Trinidad y Tobago. Ahí vemos la repetición, cómo viene de atrás. Esa es una de las virtudes de esta 16. Que a su altura puede alcanzar remates un poquito alejados de la red. La jugadora más alta es de Darlene Ramdin con su 1'87 por parte de las Trinitarias. La pelota sigue en juego, Landeros detrás. Aquí se la van a poner a San Bricio y punto para México. Hubo un contacto finalmente de la jugadora de Trinidad. Y la misma Samantha va a ser la encargada de hacer el saque. La Internacional Mexicana. Esperando con esa formación defensiva. Aquí viene Samantha. Servicio As por parte de la mexicana. Simplemente se le quedaron viendo como estatuas a esa pelota. Ahí está la repetición. Y vean cómo se quedaron viendo las jugadoras de la defensiva. Las posiciones 5 y 6. Así que vendrá de nueva cuenta. Ahí Bricio. 22-9 México a punto de llegar. Para conseguir su segundo set. Otra vez se vuelve a quedar. Pero en esta ocasión ahí la Teisha. Joseph otra vez la liberó volviendo a fallar. Llevaba potencia el saque de Samantha. Y no puede controlar. Ese ha sido el problema de la Teisha Joseph. Durante todo el partido. Realmente no sabemos por qué. Pero la siguen manteniendo ahí. Ahí está otra vez van sobre ella. Aquí viene Esdel. La van a levantar. Viene Martínez. Y ahora es la número 4. ¿Verdad? De México. Que ya estaba ahí en la cancha. Marifer Rodríguez. Marifer Rodríguez. Ya la vemos también en la cancha. Oye Cristian. Y vienen a continuación. 15 oportunidades de set point para México. Bueno pues ya. A un punto de conseguir. Este segundo set. Set point para Sam. Y aquí está. Se fueron sobre la jugadora. Que realmente. Descifrar. A las mexicanas. Con una buena generación. Que planea con esa. Renovación. Esa sangre nueva. En la selección nacional. Alcanzar el ansiado boleto. Al campeonato de la especialidad. Bagary. Compañeros. Que ya hace un momento. Me puse a investigar. La edad. Justamente. De la head coach. De Trinidad y Tobago. Mike Clifford. Y tiene 31 años de edad. Fue ex jugadora. De la selección. Su posición. Fue de libero. Así que no. No es tan joven. Aunque todavía. Pues está en una clara. Te ha salido el peine. Te ha salido el peine. Es una edad. Pues. Es una buena edad todavía. Te ha salido el peine. Porque no saca la techa. Porque también ella fue libero. Le está dando oportunidad de. Y aunque no es necesario. Que entre una libero. Pero pues. Es la única libero. Que vienen. Que tienen en el registro. Bueno. Y seguramente. Pues estos. Son sus mejores elementos. O al menos. Los de mayor confianza. Para mantenerlos ahí. En el terreno de juego. Sabes que. Yo creo que si viene limitado el equipo. Porque vemos a tres nada más. En la banca. O sea. Lo que está jugando. Es con lo que me parece. Es lo mejor que tiene. En el roster. Apareceron once jugadoras. Pero si. Observamos con su. Uniforme. Únicamente a nueve. Ahí buscaba Esdel. Colocar la pelota. Castro. Y ahora por el corazón. De la ofensiva mexicana. Trabajando. Pati Valle. Pues ya moviendo sus piezas. El entrenador Rafael Petri. Dándole oportunidad. A Grecia Castro. Ahí con el número tres. A Pati Valle. Que ya está con el número quince. A la otra Líbero Muñoz. También. Sí. Es correcto. Ahí está Ángela Muñoz. También ya. Pues. Agarrando ritmo. Practicando lo que. Estuvieron entrenando. Prácticamente. Desde. Muy temprano. En este año. Ahí multiplicándose a la defensiva. México al frente. Tres a dos. Porque. Pues observan que el rival da muchas concesiones. Y también pues hay que. Hay que aprovechar estos momentos para. Que empiecen a. A afinarse como conjunto. Que es lo importante. Que agarren ritmo de juego. Que empiecen a sentir esta duela. De la arena Astros. Porque realmente. Yo creo que. Los rivales. Vendrán de menos a más. El segundo que enfrentarán. Será la selección de. De Costa Rica. Y cerrarán. Contra las reinas del Caribe. República Dominicana. Un verdadero sinodal. De cara a la ronda final. Sin duda. Equipo que estará enfrentando. El día de mañana. Trinidad. Y Tobago que. Pues deberá de borrar. El tape mentalmente. Para enfocarse. En el siguiente rival en turno. Sin menospreciar el trabajo de Costa Rica. Por lo que vimos. No debe de representar. Mayor problema para México. Aunque como lo decías. Vienen de menos a más. Pero. Vemos que México trae nivel. Suficiente para poderlo superar. Si. Un plantel. Pues con mayor profundidad. El de Costa Rica. Comenzando por el número de jugadoras disponibles. Y que. Pues si bien. El día de hoy. Cayó derrotada. En tres sets al hilo. Por República Dominicana. Al menos en el segundo set. Se ve que metió las manos. Porque. Le logró. 21 puntos. Anotar a República Dominicana. Ah. Ahora sí. Bueno. Es de él. El bloqueo. Ahí sobre. La mexicana Grecia Castro. Y lo celebra. La Trinitaria. En todo lo alto. Y vendrá ella misma con el servicio. Y ahí en corto. Utilizando la tablet. Para. Taparse un tanto cuanto el rostro. A la hora de dar indicaciones. El. El entrenador Rafael Petri. Para las mexicanas. Levantando Sammy Bricio. La pelota Grecia Castro. Desde la posición de la banda. Quería hacer la dejadita. Ahora son las Trinitarias al ataque. Atenta. Y la defensiva. De las mexicanas. Otra oportunidad más. Ah. La pelota. Que. No logra controlar Sammy Bricio. Y hasta el coach. Rafael Petri. Le metió a la mano esa pelota. Dari. Así es. Vive la pasión. Adrenalina. Junto con sus seleccionadas. Y bueno. Bricio. Que estaba lista. Para hacer la recepción. Para hacer la asistencia. En la zona. Pues en la zona. En la zona del opuesto. Sin embargo. Ya no alcanza a regresar. Para recibir ese valor. Vienen con el servicio. Ahí está Ángela Muñoz. En una primera instancia. Haciendo la recepción. Y posteriormente. El remate potente. Ahí de parte de Andrea Arrangel. Mire usted. Como se elevaba. Desde la posición del opuesto. Y allá. Acomodando. La pelota. En terreno bueno. Y Pati Valle. Desde posición 5. Vendrá con el servicio. Lo hace con la diestra. La pelota. Que estaba coqueteando. Ahí con la red. Ahora sí. Se multiplicó la teisha. Para mantener esa pelota. Con vida. El acomodo. Y vámonos. Con potencia. Karina Flores. Aunque la pelota. Abandona. Por la línea lateral. Y está apretado. El marcador. 5 a 6. Pero. Tome usted en cuenta. Le está dando descanso. A las titulares. El entrenador Rafael Petri. En este momento. Vamos a ver. Qué tanto aguanta. A este sexteto. Porque estoy seguro. Que el coach. Bueno. Pues querrá. Llevarse este primer encuentro. En tres sets. Y que. La carga de trabajo. Para las jugadoras. Bueno. Pues. No sea. La que tuvieron. Por ejemplo. Norteamericanas. Y la escuadra de Puerto Rico. Que en cinco sets. Decidieron ese encuentro. Que a final de cuentas. Se decantó. Del lado de las boricuas. En el primer juego. Que abrió la jornada inaugural. El día de hoy. Y el doble bloqueo. Por parte. De Karina Flores. Hacemos una pausa. Y enseguida. Y República Dominicana. Abriendo las acciones. En este. Campeonato. De voleibol. De sala. Continental. Norseca. 2021. Desde Guadalajara. Jalisco. Para todo el país. Y más allá de nuestras fronteras. Vienen las trinitarias. Sammy Bricio. Que no consigue. Levantar esa pelota. Que quedó ahí. En el sector seis. Y Trinidad. Y Tobago. Se acerca. Diferencia de dos. Ahora para las mexicanas. Y lista. Yada Crawford. Para. Poner la pelota en juego. Que trae un color de cabello. Que es rosa. Rojizo. No cobre. Algo así. Bueno. Pues vaya usted a saber. Tonalidad de tinte. Considerando todas las variedades disponibles. Pero sí. El tinte en el cabello. Y aquí la defensiva de. Trinidad y Tobago. Que no puede mantener la pelota con vida. Y el punto número nueve para México. Ya está en el bolsillo. Al servicio. Grecia Castro. Desde posición cinco. Se prepara la Teisha Joseph para la recepción. Ahí está haciendo bien el fildeo. Buscaba colocación el conjunto trinitario. La pelota se mantiene con vida. Es del pasando la pelota al otro sector únicamente. El acomodo al riflazo que intentaba ahí Karina Flores. Pasando la pelota. El conjunto de Trinidad y Tobago. Las mexicanas buscando probar las manos de la Teisha Joseph. Vamos a ver en el sector de la banda. Ahí está la dejadita bien colocada por parte de Sammy Bricio. Buen rally a favor de México. Ventaja de cuatro unidades. Sí, manejó muy bien. Trabajó muy bien el punto México. Y sabía que solamente con una jugada. Sí, engañando a las torres que se levantaban por ahí a la defensiva del conjunto trinitario. Lista Grecia Castro con el saque. Problemas, pero le ayuda desde él a su compañera. Pasando la pelota al otro sector. Ahí está Ángela Muñoz. La colocación. Y tómala con el obús. Preparen, apunten fuego. ¿Quién detiene a Sammy Bricio? Llegó Franca a la red. Con la bayoneta que le dio el cuchillo entre los dientes. Y tómala. Ahí está ya el punto número once para las mexicanas. Y cuidándose de no pasar al otro sector con el impulso. Fácilmente se puede meter uno a terreno enemigo. Y aquí mala la recepción de la pelota por parte de Darlene Ramlin. Ventaja de seis para México. Aquí la reiteración. Mire usted cómo no le puede meter bien las manos en el fildeo. Gracias. 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 Buscando arrancar con el pie derecho su participación en este torneo. Y bueno pues. Una victoria definitivamente que es. El camino a seguir por todas y cada una de las elecciones. Es Del buscando clavar la pelota. Atenta. Y Rangel. Y a final de cuentas. La pelota que abandona. En terreno malo. El punto es para Trinidad y Tobago que recorta la diferencia. Se pone el tanteador doce a siete. Y ahí está la capitana Raichel Dixon. Quien hace la labor de acomodadora. Y aquí se pasó de galleta. Y la pelota abandona el terreno de juego por la lateral. El punto número trece para México. Ingresa Patti Valle. Ese es su lugar. Ángela Muñoz. Ya se coloca Valle. Ahí en zona ofensiva. Y Karina Flores con el servicio. Ya está metiendo la pelota. Y coqueteaba con la red. Muy complicado. Ahí las Trinitarias manteniendo la pelota con vida. La están pasando al otro sector. Y no. El doble bloqueo sensacional de parte de las mexicanas. Ahí estaba Ivonne Martínez. Junto con su compañera Patti Valle. La más alta de las mexicanas. Patti Valle con su 1'93". Estableciendo condiciones en la red. Eso. Y ahora estrella la pelota Karina Flores en la red. Cede el tanto número ocho para Trinidad y Tobago. Y el servicio que vendrá ahora por conducto de Desiretona. Bueno, también el cuadro de suplentes tiene que agarrar ritmo. Agarrar nivel. De cara a lo que puede ser una exigencia mayúscula. En la recta final de este certamen. Ah, Patti Valle buscaba la potencia. La colocación. Levantando la esférica el conjunto de Trinidad y Tobago. Ahora buscaban ellos la dejadita operación espátula por parte de la mexicana. ¿Quién la pasa al otro lado? Sammy Bricio. La pelota está en territorio de Trinidad y Tobago. Que ya lo hace del lado mexicano. Otra vez Sammy Bricio. Y la pelota que pica. En terreno inadecuado. Pero bueno, así era la jugada. Todavía ventaja de 5 unidades para México. Se fue de largo con ese remate. Era bueno, eh. Pero alcanza todavía. Ya no alcanza a bajar lo suficiente para pegar en terreno correcto. Viene Desiree Donald con el saque. Cuidado, háblense ahí. Y la pelota que cae en terreno bueno. Bueno, el tanto número 15 para las mexicanas. Patti Valle haciendo bien la jugada. Había amagado venir con la potencia. Y en el último instante decide ir con la colocación únicamente. Salvando el doble bloqueo que tenía enfrente. Y al servicio las mexicanas. Ah, el doble bloqueo. Otra vez esa fórmula de Rangel con Patti Valle. Está rindiendo dividendos a la defensiva. Sí, la verdad. Sin duda ha sido una buena dupla que han hecho ahí pegadas a la arena. Vamos a hacer una pequeña pausa. Respiro y volvemos con más de este partido. Neil con este encuentro donde México abre su participación en el certamen. Ya se llevó los dos primeros sets y está buscando el tercero. Al servicio el conjunto nacional. Y ahí la falta cometida con el doble toque por parte. Doble golpe por parte de las trinitarias. Así que el tanto número 17 ya está en la bolsa de las nacionales. Eibon Martínez lista y presta para venir con el servicio. El fildeo. La tija Joseph con la continuación. Y Patti Valle estableciendo condiciones ahí en la central de México. Marcando presencia sobre la red Patti Valle que es la más alta mexicana. Y simplemente saltando y levantando la mano para rebotar la pelota. No hicieron nada a la defensiva. Aquí el tiempo solicitado por la entrenadora May Cornick-Clifford de parte de Trinidad y Tobago. Que busca despertar sobre todo en lo anímico a sus dirigidas. Porque se están viendo superadas en este momento por nueve unidades. Ya le sacaron los dos primeros sets. Y mañana enfrentan a las reinas del Caribe. Así que realmente no pinta nada bien para las trinitarias el asunto. Y México buscando arrancar con el pie derecho su participación en este certamen. Y Paul Martínez con el saque. La recepción ahí de la tija Joseph. Es del que buscaba la colocación. Rangel levantando la pelota. Viene de atrás. Una vez más Grecia Castro. Y logra clavar la pelota en terreno bueno. Miren cómo parece. Ahí está la señalización del abanderado que dice que la pelota está dentro. El fildeo, la colocación, la dejadita que intentaban. Pativalle atenta con el bloqueo. Pasando la pelota al otro sector. Pativalle la dejaba ahí. Y con potencia. Ahí está Andrea Rangel estableciendo condiciones. Ahí desde la posición del opuesto clavándola. Para que México tenga ya 20 unidades en el tanteador electrónico. Al servicio Yvonne Martínez. Es del que buscaba la potencia. La pelota se está quedando ahí en sector de Trinidad y Tobago. Aquí la reiteración de la jugada. Y ya se prepara Martínez una vez más para venir con el saque desde posición 5. Le metía las manos ahí de manera deficiente. Decirede Donald. Así que otra vez conservará el saque México. Ya tiene 22 puntos. Y Vol Martínez ahora cargándole la mano a Decirede Donald. Cuando viene ya Marifer Rodríguez haciendo la sustitución por Andrea Rangel. Y también hay movimiento del lado trinitario Dari. Así es. También por parte de las mexicanas se le ha entregado una paleta para sustituir a Grecia Castro. Por parte de la jugadora Daniela Flores. Que también ha estado calentando durante todo el partido. Quedan 3 puntos. Veremos si esta jugadora ingresa al campo de juego. Shanice Cotton. La recién llegada está haciéndose cargo ahí del fildeo. Y acá en este sector. La defensiva mexicana está controlando bien la pelota. Marifer Rodríguez con la dejadita. No hubo operación espátula de parte de Trinidad y Tobago. Así que 23 puntos ya son para México. Por 9 de Trinidad y Tobago. Aquí está la reiteración. Muy buena la colocación. Observando el hueco. Y no puede llegar. La jugadora de Trinidad. Y esto se comienza a cocinar mi estimado Marco Rodríguez. Dos puntos y México tendría ya su primera victoria. Y bueno aquí estrellando la pelota en la red. Y Vol Martínez. Ventaja todavía de 13 unidades para México. La reiteración con el servicio que se estrella en la red. Mucha potencia pero no hay colocación. Y continúan los ajustes. En el personal que tiene México sobre la cancha. Sale Ibol Martínez. Y regresa Sashiko Sanay. Buscando cerrar el encuentro. El entrenador Rafael Petri. Dos unidades más. Y el primer juego estará en la bolsa de las mexicanas. Al servicio Regian Wallace. Grecia Castro con el fildeo. El acomodo de las mexicanas. Y vaya que tal. ¿A dónde? Ahí está. Con el punto número 24. Y bueno pues Match Point a continuación. El primero de varios. 14 Match Points para México en este momento. Y Sammy Bricio con el servicio. El fildeo es de él. Poniendo la pelota en terreno mexicano. La salvada de parte de Sashiko Sanay. Y aquí está ya finiquitándose el encuentro. La defensiva de México se impone. 25 a 10. Así que en tres sets al hilo. Las mexicanas arrancan con una victoria. Su participación en este certamen. Mañana estarán enfrentándose al representativo de Costa Rica. Mientras que Trinidad y Tobago harán lo propio. Contra República Dominicana. La invitación para que nos acompañe precisamente con ese encuentro. En punto número 24. En punto número 24.